Si estabas buscando cómo enviar tus archivos desde tu celular, desde tu Android, a tu computadora o viceversa, entonces este es el vídeo que estabas buscando. Aquí vamos a ver cómo utilizar este programa que se llama AirDroid. Es un programa muy bueno para utilizar en tu laptop o computadora y enviar los archivos o intercambiarlos entre tu celular y tu computadora sin tener que utilizar ningún cable. Eso sí tienes que tener Wi-Fi. Entonces vamos a ver cómo funciona este programa. Lo primero que tienes que hacer, vamos a buscar, te vas a tu buscador y escribes AirDroid. Y ahí te va a mandar a www.airdroid.com. Ok, lo abres. Al abrirlo te vas a ir a esta página. Aquí te va a mostrar más o menos cómo es el programa y qué es lo que tienes que hacer. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte de descargar. Y aquí te va a decir que de una vez te va a mandar a descargar el programa. Este es el escritorio. Pero yo no te aconsejo descargar el programa porque hay algo más fácil para utilizarlo. Aquí te dice que lo primero que tienes que hacer es grabarlo en tu celular. Busca la aplicación en Google Play de AirDroid. Lo grabas en tu celular. Inicia sesión. Vas a registrarte y vas a poner tu usuario y tu contraseña. Una vez que ya estés registrado, que ya inicies la sesión, vas a abrir tu computadora y aquí te dice que tienes dos opciones. Una es la de descargar el programa para el escritorio, que es el que le dijimos que no, el que cancelamos. Y la otra es irte a esta página que se llama webairdroid.com. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, desde aquí. Y la otra, que es como yo hago. En el buscador ponemos AirDroid Web. Y aparece aquí primera, webairdroid.com. Entonces nos vamos a AirDroid. Yo ya tengo la aplicación grabada en mi celular en mi Android y lo único que te pide es entrar de dos maneras. O agarras tu celular y buscas en la misma aplicación la parte de escanear el código QR. Y con tu celular, lo único que vas a hacer es escanear esto. Y de una vez ya están conectados. Hacen el link entre tu celular y la computadora. O lo otro es iniciar con tu usuario, tu correo, tu contraseña. Yo voy a utilizar aquí el correo y mi contraseña. Y vamos a iniciar. Yo tengo dos celulares conectados aquí a AirDroid. Vamos a entrar con mi celular personal. Y ya está enlazando. Ok. Ahora vamos a... Todo lo que aparece aquí es lo que tenemos en nuestro celular. Aquí aparecen varias herramientas. En este video solamente les va a mostrar cómo enviar un archivo desde el celular hasta la computadora. Pero tenemos muchas herramientas interesantes. Por ejemplo, AirMirror. Tú ves tu celular en la computadora. Y bueno, tenemos otras herramientas aquí más. Pero vamos a ir con lo que les quiero explicar. Por ejemplo, vamos a solamente a mandar una imagen desde mi celular, que tengo mi celular, a esta computadora. Vamos a irnos a fotos. Y aquí tenemos estas tres imágenes. Vamos a enviar esta imagen. La seleccionamos. Y aquí le podemos dar descargar. O le damos aquí. Va a descargar dos imágenes. Estas dos. Le damos descargar. Y fíjense que lo va a enviar como un archivo zip. Un archivo comprimido. Estas son dos imágenes. Le damos guardar. Y ya la está enviando. Ok. Vamos a ver. Aquí está. En descargas. El otro paso que tenemos que hacer es solamente darle clic derecho a esto. Extraer aquí. Y aquí tenemos nuestras dos imágenes. Tan fácil como eso. Y nunca utilizamos ningún tipo de cable. Solamente con la conexión de internet que tenemos. Bueno. Ya vieron. Como funciona la aplicación. Una aplicación muy buena. Muy buena. Y práctica para los que tengan Android. Entonces bueno. Eso fue todo. Gracias por ver este video. Y la forma de agradecer. Es con un me gusta. Y claro. También se pueden suscribir. Que me ayuda bastante mi canal. Y bueno. Hasta el próximo video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!